Sonreí de corazón, y un, y dos, y tres. No creo estar en condición de provocar tal devoción que tengo yo de dulce querubín. ¡Tú, yo de ti te estás hablando! Ya se han vuelto a arrodillar. ¿Quieren algo que adorar? Lo cual es bueno en el interín. ¡El interín, el interín! ¡Somos tú y yo! ¡Hay que ver! Es duro ser un dios cuando solo somos dos. Farsantes en un timo tan banal. Ser objeto de oraciones, ser un proté en ritual. Me conmueven sus razones, tanta fe me sabe mal. Tal vez no hay para tanto, si me obligan a ser santo. Me creen Dios, no es nada personal. No sé qué nos va a pasar si les defraudamos. Ya me veo frito en un asador. Bueno, ahí tengo que darte la razón. Aquí no hay nada que temer. Bueno. El dorado y a comer. Gracias. Si les contraríamos es peor. No contrariares, no contrariares. No, 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 no señor. Es duro ser un dios, mas si tus fieles son legión. Es un chollo. Hay que ser un buen actor. Es un buen consejo. Una especie de profeta. Ser un santo. Ser genial. Y después en la coleta no habrás visto nada igual. Si vestimos ropa sagrada. ¿Por qué no sacar cajada? Si quieren nuevos dioses, los tendrán. Los tendrán.